Quieres que tus familiares estén bien en una pandemia Ignora los políticos y escuchas los científicos El coronavirus no quiso eliminar No te deja ver y no quiere matar El coronavirus no quiso eliminar No te deja ver y no quiere matar Si escuchas los científicos nada te va a pasar Hay que obedecer para poder vencer El enemigo invisible tenemos que detener Con merengue, salsa y dembo, bachata y drag El coronavirus no quiso eliminar No te deja ver y no quiere matar Si escuchas los científicos nada te va a pasar Hay que obedecer para poder vencer El enemigo invisible tenemos que detener Tapense en la boca El coronavirus no quiso eliminar No te deja ver y no quiere matar No te deja ver y no quiere matar No te deja ver y no quiere matar Si escuchas los científicos nada te va a pasar Hay que obedecer para poder vencer El enemigo invisible tenemos que detener El enemigo invisible tenemos que detener Con merengue, salsa y dembo, bachata y drag El coronavirus no quiso eliminar No te deja ver y no quiere matar Si escuchas los científicos nada te va a pasar Si escuchas los científicos nada te va a pasar Hay que obedecer para poder vencer El enemigo invisible tenemos que detener Tapense en la boca No te deja ver y no quiere matar El COVID-19 le llenará su fin Los médicos y científicos tienen que descubrir El COVID-19 le llenará su fin Los médicos y científicos tienen que descubrir La vacuna, la vacuna, la vacuna de ese virus La vacuna, la vacuna, la vacuna de ese virus Dicen los científicos que te tape la boca Que una bancarilla es más cómoda Que una cama con ventilador oye la trompeta El coronavirus es una guerra mundial Si no tenemos a distancia lo vamos a derrotar El coronavirus es una guerra mundial Si lo peleamos a distancia lo vamos a derrotar Lávate las manos, ponte un tapabocas Se impide distancia, vámonos a cuidar El coronavirus es una guerra mundial Si no tenemos a distancia lo vamos a derrotar El coronavirus es una guerra mundial Si no tenemos a distancia lo vamos a derrotar Gracias.